Lo primero que tengo que agradecer es a las instituciones canarias, al Cabildo de Gran Canaria, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero también al Ministerio, en la persona de su directora general, por haber elegido a Gran Canaria como esa segunda isla, o también a Las Palmas de Gran Canaria, como segunda ciudad donde se celebra esta jornada, en este caso la segunda jornada PROA. PROA para el sistema educativo en general, pero especialmente en Canaria, es un programa muy importante que va a seguir recibiendo ese apoyo por parte de la consejería, porque además este programa lo que consigue es estar al lado de aquellas necesidades sociales que existen en el territorio, y por lo tanto, PROA ese programa que intenta llegar a esas personas, de hecho, desde la propia consejería para el próximo curso escolar 2024-2025, vamos a poner en marcha 35 nuevas aulas en clave, más 3 centros de educación especial en toda Canaria, ampliando esa oferta, ampliando y atendiendo esa realidad que existe y esa demanda que existe en la comunidad autónoma. Por lo tanto, el que podamos celebrar estas segundas jornadas PROA, aquí en Gran Canaria, aquí en Canaria, desde luego es ese reconocimiento al trabajo de los profesionales que están en los centros educativos de Canaria. Yo, si me permite, también quiero agradecer hoy públicamente el trabajo del director general de Innovación, de todo el personal de la consejería, que día a día se deja la piel para poder llegar a cubrir esas necesidades educativas que tienen muchos niños y niñas de Canaria. Yo no sé de dónde saca la plataforma que no se va a implantar nuevas aulas de 0 o 3 años, porque aquí estamos hablando de 750 o hasta 750 nuevas plazas durante el curso escolar 2024-2025. Por lo tanto, ¿va a haber nuevas plazas de educación infantil en Canaria? Sí. ¿Cuándo vamos a ofertar esas nuevas plazas? A medida que tengamos operativas las aulas, para no cometer el error que se ha cometido en el pasado de matricular a 1.196 niños y niñas en algo que no existía. Por lo tanto, el compromiso de la Consejería de Educación para seguir implantando las aulas de 2 o 3 años es un compromiso real, pero las ofertaremos, ya digo, cuando materialmente, cuando físicamente, las podamos poner en marcha. Gracias.